Ser facilitadores implica en coadyuvar a que ellos desarrollen adecuadamente su labor y que la cuestión de carácter reglamentaria no impida la implementación de un negocio ni el desarrollo de sus actividades. Ser promotor tiene que ver con la facilidad que realice la presidencia municipal de hacer todos aquellos contactos de difusión, de acercamiento con otras entidades económicas y otros estados para que la gente de Aguascalientes pueda expender sus productos locales, hacer una estrategia de hermanamiento no solo con las ciudades hermanas sino con otras entidades para que se conozcan los productos, ser un estado y un municipio difusor de lo que aquí se produce y también propiciar el consumo interno, darle un realce municipal al programa Orgullo Aguascalientes para que los habitantes de nuestro municipio consuman lo que producimos entre nosotros.